26 boletas en la primera jornada y 17 en la segunda. Esos fueron los conductores sancionados por infringir la restricción vehicular sanitaria en la región Brunca. A nivel regional tuvimos 17 infracciones, lo que fue en toda la región Brunca. De esas aquí, lo que fue Pérez Celedón, específicamente se sancionaron 11 vehículos que infringieron la restricción vehicular. Las autoridades anuncian que vigilarán la mayoría de rutas posibles, para hacer respetar los lineamientos en beneficio de la salud del cantón y de toda la zona. Puede ser que sean positivos, puede ser que sean engañosos. Usted sabe que andamos por diferentes sitios, diferentes sitios haciendo controles. Y ahí posiblemente, ahorita lo vemos como positivo porque no se sancionó muchos, ¿verdad? Pero siempre, siempre se escapan muchos que dicen, me la juego y por aquí no van a venir. Les quiero decir que estamos haciendo controles en diferentes sitios. Los controles se realizan acatando todos los protocolos de salud, enviando el mensaje claro que la vacuna no es excusa para bajar la guardia. Ya recibieron las segundas dosis, estamos alrededor de un mes, otros ya tenemos más de mes y medio de haber recibido la segunda dosis. Pero eso no significa que debemos descuidar de parte nuestra los protocolos. Seguimos con los protocolos, mascarilla, lavado de manos, alcohol. La restricción vehicular en la región Brunca va desde las 9 de la noche y hasta las 5 de la mañana.